Hola, ¿cómo están? Soy Alfredo González, trabajo en la empresa Girlatan México y también representamos a Listec. Nos encargamos principalmente de dar soluciones enfocadas al tema geográfico, en lo que es la parte de geomarketing, roteo y optimización y movilidad. De esta forma lo que buscamos es hacer más eficientes los servicios de distribución y ventas a los clientes. Cualquier información que ocupen podemos publicar en la página de www.gir.com o en el teléfono 555-5401-6487 con su servidor Alfredo González. Mi mail es alfred.gonzalez.com. Gracias.